Hola, muy buenas chicos, llevaba mucho tiempo queriendo hacer un tutorial y es que no podía, de verdad, no tengo mucha vida que digamos, o sea, no tengo mucho tiempo Así que bueno, pues hoy os voy a presentar a Azulina, bueno, a Azulona Y bueno, pues esta es una sim, que bueno, va a ser de un Nenderrain 2, pero vamos, esta es prácticamente medio protagonista, medio independiente, no sé explicarme Bueno, fue una chica que me preguntó como yo grababa en un Nenderrain y demás, ¿vale? En plan movimientos de cámara y demás Y si ahora me carga el Instagram, pues os comento quién fue y tal Así que bueno, ahora mismo os lo digo Vale, la chica fue Ayano Stargirl, ¿vale? Bueno, pues aquí va tu respuesta y siento mucho haber tardado tantísimo tiempo porque es que de verdad que no me da la vida Bueno, lo primero que deberemos de hacer, bueno, aparte de coger un buen editor, o sea, un buen grabador Yo en mi caso utilizo Frax, ¿vale? Que lo tengo por aquí, a ver si me sale Porque esto es imposible Me lleva una temporada muy toca narices Bueno, Frax, ¿vale? Yo utilizo este, concretamente me gusta Es muy bueno, es muy bueno para mí, ¿vale? Yo suelo dar a la tecla 12 y me graba y todo perfecto, ¿vale? No suelo tener muchos rollos con él ni nada, ¿vale? Yo normalmente tengo todo esto personalizado, ¿vale? En plan el cielo, todo y bueno, todo el rollo, ¿vale? Y bueno, pues ahora os voy a enseñar cómo utilizo yo los movimientos de cámara Aunque bueno, también os digo que una cosa que tampoco... Como no me enmere mucho, va fatal, o sea Y bueno, como veis aquí tengo la cama súper mala Así que bueno, pues vamos a hacer que se relaje esta tía Y bueno, a ver, por lo menos que aparente algo Yo siempre tengo una puta manía de verdad increíble Que me la tengo que quitar Que es quitar los modificadores y tal de la zona de grabar, ¿vale? Porque es que yo siempre estoy con las cajitas, por aquí, por allá, ¿vale? Es una puta manía que la tengo desde hace mucho tiempo Y no soy capaz de quitarmela Bueno, vamos a hacer que Azulona nos haga un poquito de caso Y yo lo que suelo hacer es irme a los tres puntitos y a las opciones del juego Y darle al verio que no, ¿vale? Para que no se haga caso el sim Porque es que si no, es que es imposible Y aún así hay muchas veces que te vienen sim de otros sitios Y dices, me cago en la puta O sea, tal cual Y bueno, y hay veces que me da una rabia increíble Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Bueno, pues vamos a grabar un poquito, ¿vale? Y vamos a hacer un par de tomas Que estas no van a ser para los capítulos de Underrain 2, ¿vale? O sea, aviso Y bueno, no voy a grabarlos para editarlos Lo que es para hacer un vídeo, ¿vale? Sino que simplemente van a ser un vídeo de ejemplo Y bueno, lo primero que debemos hacer es darle a la tecla de tabulador, ¿vale? Y una vez aquí, vamos a buscar una posición Y vamos a dar a CTRL, tab Y por ejemplo, 4, ¿vale? Porque 1, 2 y 3 es para las velocidades del juego Y las otras para el otro tipo Bueno, movemos un poco con W Que es para adelante S para atrás D para la derecha A para la izquierda Q para bajar Z para el zoom La X para alejar el zoom Y a ver si no me acuerdo yo mal Y la E para subir, ¿vale? Y bueno, pues esas son todas las teclas así entre comillas master Que yo utilizo, ¿vale? O bien yo suelo utilizar el más y el menos Para el zoom, ¿vale? Que de hecho yo suelo utilizarlo bastante En mis vídeos Hay algunas veces que me paso de flipada Pero bueno Bueno, ahora volveremos a dar a CTRL, tab Y yo voy a dar en este caso a 5, ¿vale? Y vamos a volver a la posición del 4 Y así se haría perfectamente Ese pedazo de... Bueno, ese pequeño ángulo, ¿vale? Que yo he cogido, ¿vale? Como veis tengo las paredes De hecho tenía un par de estas Como veis Ya había probado Porque es que se me habían olvidado De tanto tiempo que llevo sin grabar O sea, matarme Así que bueno Llevaba bastante tiempo Y lo siento Bueno, pues esas son Suelen ser mis pequeñas teclas, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño vídeo Con Frax Para ver la prueba de ejemplo En Sony Vegas y demás Y vamos a editarlo de hecho, ¿vale? Yo, a ver No soy la mejor editora Porque la verdad que no me gustan mucho Los efectos que le doy a los vídeos Porque, no sé Se me quedan o muy oscuros O muy claritos O tal Y me da una rabia increíble Y eso lo tengo que corregir Vamos En el siguiente... En la siguiente serie Lo quiero corregir todo eso Así que en cuanto pueda Eso va a ir Pero vamos, a la mierda Y bueno Vamos a empezar a grabar, ¿vale? Aunque sea una secuencia Así un poco tal Y vamos a ponerle al sim Así Y como veis Pues bueno Ahora la cámara va a su sitio Esta dice Como que tiene hambre No sé No sé muy bien lo que quiere Así que bueno Vamos a dejar esa Y ya estaría, ¿vale? Nuestro vídeo ya estaría Vamos a irnos a Lo que es Sony Vegas A ver si puedo Y tal A mí me va súper rápido O sea que no No suelo tardar bastante Pero siempre me hace alguna Cuando grabo Porque claro Tarda un poquito más Por alguna cosita Y tal Y bueno Y madre mía Me come mucha RAM Y a ver Tenía para 32 Pero al final No lo he podido ampliar Así que bueno Nos quedamos con 16 Y aquí estamos Bueno pues yo A ver Tengo un montón de porquería En el escritorio Así que bueno Bueno Daremos a donde Vídeo Donde guardemos Nuestro Videito De Frax Y bueno Pues como veis Tengo alguna cosa Ya terminada De un Denderrain O sea que seguramente Que para la semana Que viene Si tengo un poquito De suerte Terminamos Y bueno Pues aquí veis La secuencia Que hemos estado Grabando antes Y bueno Pues vamos a montarla Vale Importante Tener que quitar Estos cuadritos De ahí Vale Bueno No lo he dicho Vale Hay que poner El Ballprop Y el Snap Eh Snap El Limes Joder Es que siempre se me olvida Es Lime No algo de eso Vale Yo lo pongo En la descripción Del vídeo Los trucos De lo que es El de este No lo pongo Porque me imagino Que hay mucha gente Que lo sabe Pero bueno Yo también soy así De espabila Bueno Vamos a abrir Uno De Sony Vegas Yo de hecho Tengo Una renderización Personalizada Por así decirlo Vale Yo suelo grabar A 1080 Por 60 FPS Pero Pero claro Yo que sé Eso no Eso no viene a cuento Vale Vamos a poner esto Vale Vale Damos a que sí Y bueno Pues yo mis configuraciones Suelo hacerlas así Vale Le doy Le doy al cuadradito este Le doy a que no A donde pone origen Y bueno Y ya si quiero tocar pantallita Pues bueno Pues toco pantallita Un poco Así y tal Y lo dejo más cookie Vale O sea Depende Que quiero Dejarlo un poquito más lento Pincho aquí Y pincho control Y cuando me salgan los Lo que es los Los ondulados estos Que no sé cómo se llaman Las ondas Vale Pues Pinchamos y tal Y veréis como ahora Va más lento El vídeo Vale Que es lo que suelo Dar siempre En efecto de mis vídeos Vale O sea Es que es algo Que no falla en mí Y bueno Y luego pues Aquí tenemos un poco de todo Yo suelo poner Clave cromática Vale Muy mal hecho Por mi parte Porque esto da Muchísimo contraste Y muchísima oscuridad Aviso O sea Mirad He puesto ahora mismo Y es que flipas Claro Que depende de cómo lo utilicemos Vale Porque yo también estoy así Flipada Como he dicho antes Y bueno Pero todo esto es jugar Vale O sea A mí me gusta mucho jugar Con las sombras Con los contrastes Y toda la hostia Y de hecho Así medio me gusta O sea Fijaos No está nada mal O sea Le da un tono brillante Y tal Normalmente cuando Tengo El sim de noche O lo que sea Pues No sé Siempre se me queda muy oscuro Y bueno También suelo poner a veces este Vale Me gustaba un montón Cuando utilizaba Cuando empecé Pero no sé por qué Lo terminé quitando Y a ver Qué más utilizo yo Bueno Brillo y contraste Siempre Porque es que Si no Es que eso es imposible Y bueno Y esto de blanco y negro A veces lo utilizo bastante En mis vídeos también Cuando quiero dar Pues un Como que ha pasado Mucho tiempo O yo que sé Vale Luego también A ver qué puedo utilizar Los bordes Yo soy una persona Que siempre utiliza Lo de los bordes Utilizo este suave No sé por qué Pero siempre Suelo utilizar este Vale Suelo ponerlo así Más o menos Antes lo ponía un poquito mal Lo que pasa es que Juan Felipe me dijo Que no le molaba mucho Que es un amigo mío De aquí de Youtube Y bueno Y la verdad que Le seguí el consejo Y la verdad que No me degusta mucho Así tampoco Es que a mí no me gustaba Lo que es el cuadro entero Y tal Y bueno Yo la verdad que No suelo utilizar Transiciones Sino que utilizo Esto ¿Vale? Pincho en la parte Superior de aquí Y arrastro Cuando me sale esto ¿Vale? Y bueno Y eso es lo que suelo hacer Yo cuando hago vídeos Y demás Espero que os haya gustado Que le deis like Y lo siento mucho Es que no No he dado una explicación Súper grande En plan El truco de Headlines Y todo eso Y O sea Y joder Y plumbón Y tal Pero bueno Da igual Yo lo pongo en la descripción Del vídeo Y ya está Así que bueno Espero que os haya gustado Un saludo ¡Gracias!